¡Soy el ejercicio! ¡Soy el ejercicio! Oye, con esta canción Yo No me atrevió decirlo No me atrevió decirle Que era la muerte de mi vida Porque yo hago una quinta Y yo quería bañarlo Y No me atrevió este tema Que no me atrevió No me atrevió No me atrevió Cada vez que te veo No me atrevió No me atrevió No me atrevió Si tú te quedas lo mismo que yo Que estuvieras aquí conmigo Para que no vea yo tu príncipe La hermana y a mi un amigo Si tú te quedas lo mismo que yo Que estuvieras aquí conmigo Para que no vea yo tu príncipe Si tú te quedas lo mismo que yo El vino contigo No me atrevió distracted Yo te desiva Entonces no teCry Se suerte No me atrevió Que la hermana y a mi un amigo ¡No me atrevió! No me atrevió Que no possibile Es que mucho tormento вспó beneath Ay si yo hice No me atrevió other ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!